Bueno, señores, este es un video para invitarlos el próximo martes a las 9.30 en la sede principal del PQDC para anunciar mi candidatura y la de otros compañeros que nos vamos a lanzar a la diputación. Yo me voy a lanzar a la del Distrito Nacional, circunscripción número uno, para hacer un trabajo y una alianza entre el gobierno limpio y el PQDC. Pero aparte de eso y esa invitación, que es algo muy importante para mí, e invitarlo para el que vaya, el que pueda. También es importante resaltar y agradecer y felicitar al ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, en su gran labor, la cual ha sido remunerada por tanto. El pueblo dominicano agradece su gestión en Obras Públicas, por la cual tiene siete años, por su capacidad, que la semana pasada le llegó otro avión de más de mil millones de pesos y hace como seis meses otro más de mil millones de pesos. Lo felicitamos porque el I2 a punto de quebrar por el accidente de 2009, desde el 2012 para acá, ha crecido con un patrimonio nada más en aviones que sobrepasa más de 15 mil millones de pesos entre aviones, helicópteros, etc. En los últimos tres años, en los últimos dos años y pico, perdón, se han comprado casi tres, se han comprado aviones específicos de más de mil millones de pesos, al menos seis. Solamente en esos seis aviones hay como más de seis mil, siete mil y pico millones de pesos, aparte de los otros aviones. Estamos hablando de un patrimonio de unos casi 20 mil millones en aviones. Felicitamos fuertemente. ¿Qué administrador ha sido Gonzalo Castillo desde que salió de su propia empresa? Ha mejorado y ha crecido desde que está en el gobierno su patrimonio particular. Pero tenemos otro tema que es más importante y más peligroso que este. Y es que han empezado las consultas populares y las consultas privadas también. Vamos a explicar lo de las populares después. Las privadas con Cuba. Si recuerdan, Chávez se asesoró de los cubanos porque es la única dictadura en todo el mundo que duró 50 años. Es un orgullo comunista. Y entonces ellos empezaron con esas asesorías y esos pactos bilaterales de apoyo, de esto y aquello, para las estrategias de montar la dictadura. Así lo hicieron en Venezuela. Le pregúntenle a cualquier venezolano dónde se origina y quiénes son los que mandan en la dictadura de Maduro, porque son los que conocen cómo se maneja el triqui-triqui, el triqui-traque de todas las dictaduras, porque la han practicado y han sido exitosos. Entonces, aquí, eso no lo hace el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Coge el contrato y lo maneja directamente del Administrativo de la Presidencia el señor Peralta, lo que tiene que ver con China. Pero lo que tiene que ver con Cuba no, porque es muy obvio. Sin embargo, hay un vínculo entre Cuba-Venezuela, la amistad de Danilo y Maduro, y el mismo Maduro está preparando todo para mandar la familia aquí a República Dominicana. Y volvemos y recordamos el caso de los 2.000 millones de dólares que se han denunciado que se robaron a PDVSA entre Danilo y Maduro, que eso no hace seis años, cuatro años, por ahí. ¿Entienden lo que le digo? O sea, para que vayan entendiendo el por qué se están haciendo estas alianzas para montar la dictadura comunista, que yo vengo denunciando desde hace años, como siempre le vivo diciendo la cosa, y después de un año, dos años, seis meses, tres años, doctor, usted tenía razón. Ah, bueno, pues usted ahora tiene que hacer algo y es de montar a Danilo de ahí, porque él viene con una dictadura y se está preparando, para eso. Esto ha sido todo por hoy. Cuento con ustedes y vamos por la circuncrición número uno del Distrito Nacional, Gobierno Limpio y PQDC. Carlos Rubio a la cabeza en esa circuncrición y otras personas más jóvenes con mucha capacidad que se van a unir. Vamos al cambio. Vamos con Gobierno Limpio. ¡Gracias! ¡Gracias!